Hello, 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 soy Padre Adam saludándolos, hello, hello, con mucho, mucho amor. Voy a comer yo para la cena el caldo que me estoy calentando en el micro de res de Teresita, el que hicimos ayer. ¿Se acuerdan ustedes? Ok, acá tengo el caldo y esa va a ser mi cena, ok. Entonces, déjenme, los voy a poner yo a ustedes allá para... Les voy a mostrar ese caldo. Ahorita regreso con el caldo. Ok, es un caldo muy rico y la receta completa está en mi YouTube. Pueden verlo ustedes ahorita. Ok, aquí está. Es caldo de res. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te agradezco, Señor, por estos alimentos que voy a recibir de tu generosidad por Cristo nuestro Señor. Amén. Me lo calenté en el micro. Está tan bueno. La receta completa de este caldo está en el YouTube. Este es un caldo muy especial. O sea, en cuestión de que trae plátano, ok. El caldo trae plátano. Es algo interesante que trae plátano. Está riquísimo. ¿Cómo están todos ustedes? Feliz dominguito. Mmm. Está riquísimo. No sabía yo que echarle plátano macho al caldo le daría un sabor tan bueno. Ahora, yo pesaba 325 libras. Sí, yo pesaba 325 libras. ¿Quieren ver fotos? Espérenme. Ahorita regreso. Les muestro la foto. ¿Ven? Bien. Es una de las fotos. No más. Yo pesaba 325 libras. Y yo rebajé 185. Ajá. Como 100 kilos. Y... Ajá. Ajá. Yo rebajé 100 kilos. Ajá. ¿Cómo? ¿Quieren saber cómo? Agarren ustedes una carpeta, una libreta y un lapicero o papel. Y ahorita les doy la receta. Voy por la receta. Espérenme. Ajá. 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 Sí, anoten ustedes. Ajá. Se llama la dieta verde. Ajá. ¿Están anotando la dieta? ¿Están listos? Con el papel para... Ajá. Se llama la dieta verde. Ajá. Verde lejos el pan. Verde lejos la Coca-Cola. Verde lejos los restaurantes. Verde lejos las hamburguesas. Je, je, je. Verde lejos las tortillas. Je, je, je. Ja, ja. Ja, ja. La dieta verde. Ajá. Ajá. O sea, no tragar. Ajá. 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 ¿Les gustó la dieta verde? Mmm. Ay. Mmm. Ahora, si quieren de veras anotar la dieta, ¿ok? La dieta buena. ¿Están listos para anotar? La dieta de tres tés. ¿Listos? El primer té. Mmm. Te pones a hacer ejercicio. El segundo té. Te pones a comer saludable. Y el tercer té. Te pones un cierre en la boca. Para que no tragues. Tanto. Mmm. Mmm. Estoy comiendo caldo de res de Doña Teresita. Hay que aprender a comer saludable. Mmm. Noventa por ciento de si vas a adelgazar o no, tiene que ver con tu alimentación y con la mente. Mmm. Yo traté todas las dietas del mundo y no podía adelgazar hasta que lidié con mis traumas. Mmm. 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 Ahora, todo el seminario, yo le reclamaba a Dios que por qué no podía yo adelgazar. Porque yo pesaba trescientas veinticinco libras en el seminario. Mmm. Así me veía en el seminario. Bien buchón, ¿no? Y miren, aquí estoy tragando. Y yo le reclamaba a Dios, ¿por qué no puedo adelgazar? Probé todas las dietas del mundo y no podía adelgazar. Y en diciembre del 2020, se me prendió el foco cuando el vicerector del seminario donde yo estaba, a él lo denunciaron varios sacerdotes y seminaristas por abuso. O sea, era un pederasta. Y yo le marqué a un amigo mío, que es sacerdote en Connecticut, y le pregunté a él, ¿y por qué a mí no me pasó eso cuando yo estaba en el seminario? Y él me mira a mí y me dice, porque hicimos FaceTime, y me dice, ¡MENSO! Tú estabas bien protegido. O sea, las lonjas que yo renegaba, de las que yo renegaba, me protegieron en el seminario. Mmm. 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 ¿Están entendiendo? Mmm. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Me acuerdo que cuando yo pesaba 325 libras, mi mamá me llevó con una doctora. polaca, en Chicago, la doctora me miró a mí y luego le mira a mi mamá y dijo, ¿A quién estás criando? ¿A un puerco? Eso se me quedó grabado. Me traumó mucho eso. Mmm. Mmm. Sí. Aquí están comentando que me faltan las tortillas. Es a propósito que no estoy comiendo tortillas. Las tortillas engordan. Mmm. Por eso cuando yo estaba en Oaxaca me sorprendía cuánta gente gorda. Pero comíamos tortillas todo el día porque el maíz engorda. Mmm. 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 Está tan rico este caldo que yo no necesito tortillas. Mmm. Mmm. Oh. Hablando de estas cosas, estaba hablando yo con un señor ya mayor. Unos ladrones le robaron su coche. Y yo le dije, ay, señor, lo siento mucho. Lo siento muchísimo. Pobre de usted, le dije. Y él me dice, no, dice. Yo vine con usted porque si esos ladrones se vienen a confesar, yo quiero que usted me les agradece. Porque por eso que ellos me robaron mi coche, mis hijos se juntaron y me compraron uno nuevo. No hubiese yo tenido un coche nuevo si no fuese por esos ladrones. Esas culebras. De todo lo malo nace algo bueno y mejor. Hay que confiar en Dios en cada momento de nuestras vidas. Y no dudar. Mmm. 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 La gente, ustedes me están mandando regalos. ¿Por qué hacen eso? Nunca les pido yo que me manden cosas. Rosas o no sé qué madres me están mandando. Yo nunca les pido dinero o regalos. Lo que yo sí quiero es que me sigan ustedes aquí en el TikTok. Padre Adam Cotas Oficial. ¡Síganme! Eso es lo que me anima para hacer más de estos en vivos. Porque cuando no me siguen, eso me desanima. Y ni madres que me voy a estar partiendo la madre haciendo videos. Pero yo no hago eso porque recibo algún dinero. Yo hago eso porque los amo. Y me duele mucho que a muchos de ustedes les vale madre seguirme. Yo no sé por qué. Mmm. No se suscriban a mi YouTube, donde está la receta completa de este caldo de pollo. FR Adam Cotas Videos. No me siguen ustedes en mi página oficial del Facebook. Adam Cotas con 3.5 millones de seguidores y la flechita azul. Wow. Terminado. Ya no tengo más. Wow. Delicioso. Tengo un poquito del vino blanco. Vino sagrado. Santo alimento. ¿Qué haces aquí? Vamos para adentro. Salud para todos ustedes. Los amo mucho. Saben que cuando estaba yo en mi primera parroquia, lo que menos quería es toparme con una vieja en la tienda. Una de esas de la iglesia. Y estoy en la guapa. Y ella se me acerca a mí, me mira en el carrito y dice, ¿Y el señor obispo sabe que tú tomas cerveza? Y yo le miré a ella y le dije, no, pero de seguro que ya vas a ver. Y cuando le mandes la carta, mándale saludos de mi parte. Salud. ¿Cómo están ustedes? ¿Están pasando por cosas? Yo sé. Acabo de pasar como siete horas con una familia. Me duele mucho escuchar que ustedes están pasando por mucho. Los amo mucho a todos ustedes y pido por ustedes. Pido por todos ustedes. Les mando una bendición. Los amo mucho a cada uno de ustedes. ¿Qué tomo? Están preguntando. Es vinito. Vino blanco del Costco. Se llama... Seven Yon Blanc. Cuesta seis dólares en el Costco. Porque para el lunche hoy me fui al Costco. Porque allá dan de esas probaditas gratis. ¿Ok? Es este. Déjenme les muestro. Es este. ¿Ok? Kirkland Seven Yon Blanc. ¿Ok? Sí. ¿Saben qué más? Oh, déjenme enseñarles mi refrigeradora. Ok, espérenme. Miren. ¿Saben qué más no me puede faltar? Miren. Las negras. Al Padre Adam le gustan las negras. Mmm. Y también las prietas. Modelo. ¿Cómo están? Miren, Teresita hizo también este pan. Ok. En su casa. Ajá. Sí. Tengo comida. Estoy de bien. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo me les va? ¿Ok? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hello, hello. ¿Por qué no me siguen ustedes en el TikTok? ¿Cómo que la luz no está tan bien aquí? Aquí alguien está comentando que eso es ser transparente. Pues de nada me sirve mentirles y decirles que no tomo cerveza. ¿Cómo están? O vino. O vino. Pero poquito. ¿Eh? Hasta todos los doctores dicen que es bueno tomarse una cerveza para limpiar los riñones. El problema es que ustedes no se las limpian, sino se las lavan. Las tienen bien lavadas. De hecho, la cerveza es un invento de monjes católicos. ¿Por qué? Porque descubrieron los monjes que cuando tomaban agua se enfermaban. Porque la gente no sabía en esos tiempos, hace miles de años, de las bacterias. Entonces, la gente comenzó a decir, porque los monjes no se enfermaban, y ellos tomaban la cerveza. Y la gente empezó a decir que la cerveza era la agua bendita. La empezaron a llamar agua bendita. De eso, eso está comprobado. Si quieres desinfectar el agua, le echas un poquito de alcohol adentro del agua y ya está desinfectada. El alcohol en sí no es malo, como el vino no es malo. Por eso Cristo usó el vino en la última cena. No usó grape juice como lo hacen los cristianos. Usan el grape juice, el jugo de grape, de este, de uva. No. Él usó vino. Y el vino en la Biblia significa la alegría. En las bodas de Cana faltó vino. ¿Qué significa eso? Que les faltó alegría. Y Cristo hizo 600 litros de vino, devolviéndoles alegría. Lo que yo les devuelvo a ustedes. ¿Por qué no me están siguiendo en el TikTok? Eso me desanima mucho cuando hay tantos de ustedes y nadie me está siguiendo. Yo no les pido dinero. No les pido que me manden rosas o regalos o no sé qué. Solo les pido que me sigan en mi TikTok. Que me añaden ustedes. Y que se suscriban a mi YouTube. FR Adam Cotas Videos. ¿Ok? Sí. ¿Qué voy a hacer ahorita? Voy a ver la Reina del Sur. ¿Ustedes ven la Reina del Sur? No, yo no voy a ver la Reina del Sur. Pero con la Reina del Sur aprendí mucho español. ¿Ok? Sí. Con Teresa la Mexicana. Quiero cantar un corrido de una muy famosa. ¿De dónde se conectan ustedes? Me preguntan que si tengo esposa. No. Yo estoy casado con la iglesia. Quiere decir que con todos ustedes. Quiera o no. En las buenas y en las malas. ¿Qué voy a hacer? Guau. De tantos países. Estoy viendo los comentarios. Arizona. Eso está cerca. España. Guau. Yo estoy en Las Vegas ahorita. ¿Ok? Viva Las Vegas. De Puerto Rico. De Honduras. Guau, guau, guau. Muchos de Chicago. Yo cuando estoy estreñido. Siempre quiero ir a un viaje. Para ver Chicago. De Pensilvania. Ojalá que no sean de Pensilvania. Guau. Pabuloso. Islas Canarias. Estoy leyendo de dónde son ustedes. Todo. Guau. Tengo amigos sacerdotes en Connecticut. Que estaban conmigo en el seminario. De Seattle. Oh, my goodness. Guau. Los ángeles. Los ángeles. Increíble. 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 Suecia. Oh, guau. A mí me visitaron. Era Cristina. Yo creo que es Cristina la que me visitó de Suecia. Hola, Cristina. Si eres tú. No sé si ese es tu Tik Tok. Alemania. Vicente Calderón. Aquí comentó que es de Alemania. Hasta de China. Saben que en Alemania. Ahorita que pasé tanto tiempo en Alemania. Me sorprendió. Cuántos latinos hay en Alemania. Trabajando en Alemania. Entro yo en una panadería. Y estoy allá gastando mi alemán. Y de repente alguien me dice. Padre Adam. Y yo. Hola. Y me dice. Soy de Cuba. Y yo. Guau. Y nos encontramos en Alemania. Hay muchos cubanos en Alemania. Allá en Hamburg. Increíble. Increíble. De Argentina. Estoy tan maravillado que tantos de ustedes están aquí. En este en vivo. Tienen preguntas de algo. Algún tema que les gustaría que tocara yo. Hay algo de que quieren que yo hable. Díganme ustedes. Ok. Guau. Guau. Del amor. Quieren que les hable del amor. Ok. Hablé del amor en el en vivo de la mañana. Los en vivos los estamos bajando y poniendo en el YouTube. fradamkotasvideos. Allá están. En la mañana les di una explicación del amor y de muchas cosas. Ahorita estoy como. Es que todo el día he andado yo haciendo diferentes cosas. Entonces. Estoy en las noches así. La energía mía no está tan. Ok. Disculpenme. ¿Por qué tengo un acento? Me dice. ¿Por qué? Pues. Soy de Polonia. Nací en Polonia. Crecí varios años en Estados Unidos. Y que tengo. Aquí me dice. ¿Por qué tienes ese acento? ¿De dónde eres? Pues soy de México. Nací en Polonia. Pero soy mexicano. Porque los mexicanos nacemos donde nos da nuestra tingada gana. Interesante pregunta. Interesante. Pregunta. Evelyn dice. Padre. ¿Qué opina de la medalla de San Benito? Yo la tengo. Bendecida. Soy de Perú. Fabuloso, mi amor. La medalla de San Benito es muy poderosa. Yo siempre tengo una cajita que cargo con diferentes medallas de San Benito. Es muy poderosa la medalla de San Benito para protegernos de toda clase de maldad. Les recomiendo de todo corazón. Ustedes pueden googlear, por favor, o meterse en el YouTube y ver el caso de un asesino en serie aquí en Estados Unidos. Se llama Ted Bundy. Ted Bundy. Ted Bundy. T-E-D. Y su apellido es Bundy. Ese asesino en serie mató cientas de chicas. Las torturaba, las violaba. En Netflix hay una serie de él. La pueden ver ustedes. Y su último crimen en Florida, en Orlando, Florida. Él entró en un apartamento de dos chicas. De tres chicas, perdón. En Orlando, Florida. Mató y torturó y violó a dos de ellas. ¡Pero a la tercera chica! ¡No le pudo hacer nada! Porque su abuelita, antes de que ella fuera a la Universidad de Florida en Orlando, le dio un rosario con la medalla bendecida exorcizada de San Benito. Y le dijo su abuelita a la chica. ¡Nunca te vayas a dormir sin tu medalla de San Benito! Sin el rosario. Y la chica no era creyente. La chica era atea. Decía que no creía en Dios. Pero siguió los consejos de su abuelita. Y se durmió con el rosario. Con la medalla de San Benito. Y Ted Bundy dijo que una fuerza misteriosa cubría a esa chica y no le pudo hacer absolutamente nada. Eso está comprobado. Googleen todo esto. Su último crimen de él. Por ese crimen lo agarraron. Porque él no podía tocar a la chica. También alguien aquí me está preguntando del Jeffrey Dahmer. Sí, Jeffrey Dahmer es otro asesino en serie de Milwaukee, Wisconsin. Ronaldo García. Aquí me dice que Ted Bundy era peor que Jeffrey Dahmer. Pues Jeffrey Dahmer era diferente. También mató a muchísimos hombres en este caso. Y también los torturaba. También los comía. Era caníbalo y todo eso. Pero vean ustedes el caso del Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer se consagró al demonio. Hay una serie en Netflix. También estoy viendo mi tele. Por eso estoy señalando. Hay una serie en Netflix del Jeffrey Dahmer. Muy buena. Véanla, por favor. Yo me la eché toda. Toda la serie. Jeffrey Dahmer, ese asesino en serie, estaba consagrado al demonio. Tenía un pacto con el demonio. Y su última víctima. Que pudo escapar. Eso está comprobado. Estaba consagrado a la Virgen María. Tenía una consagración a la Virgen. Rezaba el rosario con la medalla también de San Benito. ¿Sabían ustedes todo eso? Hay mucho poder en invocar la protección de los santos. La protección de la Virgen María. La Virgen María es la nueva Eva. Eva le hizo caso al demonio. La Virgen María le hizo caso a Dios. Aplastó al demonio. ¿Sabían todo eso ustedes? Aquí me dice Evelyn, sí padre, mi hijo y yo tenemos la medalla de San Benito bendecidas. Gracias por responderme. De nada. Si tienen más preguntas, pregúntenme. Pregúntenme. Algo les tocó de lo que les estoy diciendo a ustedes. La brujería es algo real. Este Adrián Estrada, que el jueves pasado se suicidó. El TikTok está lleno de reportajes de él. ¿Quiénes de ustedes saben de quién estoy hablando? Un jovencito que producía videos en YouTube, en TikTok, en muchos lados. Adrián Estrada. ¿Quién sabe de quién estoy hablando? Él hace dos años se fue al antro. Y en el antro le echaron algo en su bebida porque lo llevaron al hospital y le hallaron una sustancia en su cuerpo extranjera. Y después de eso, su vida cambió. Por eso yo no como nada de ninguna gente que no sea de confianza. Oh, sí. Yo no como nada de las personas si no son personas a quien yo conozco y a quien yo confío. Cuídense ustedes de sus comadres, de sus hermanas envidiosas, porque también les pueden poner algo en su comida. ¿De qué estoy hablando? De la brujería. Eso es algo muy extenso en la comunidad latina. Escuchen ustedes la tele en español. Yo me pongo a ver, no porque me interesa lo que hay, porque es puro desmadre y pura gente encuerada que sale en la tele en español. Puras cochinadas que ponen. Antes no estaba así, pero ahorita ya se han vuelto. Pero escuchas la radio en español. Puros anuncios de espiritistas, de curanderos, de brujos que te hagas limpias. Fui a la pulga aquí en Las Vegas. Hay como cinco puestos de diferentes curanderas espiritistas que están haciendo cosas para que la gente te haga trabajos. Es brujería. Y existe. Miren nomás el caso de este muchacho, Adrián Estrada. Me duele mucho mi corazón por él. ¿No? No sé si ustedes me están entendiendo. Tienen que tener mucho cuidado ustedes. Y no ser tan confianzudos con la gente. Porque la gente es envidiosa y celosa. El éxito es como el pedo. Si no sale de tus nalgas, molesta a los demás. Cuando el pedo sale de tus nalgas, no molesta. Pero cuando no sale de tus nalgas, molesta. El éxito es lo mismo. Cuando tienes una troca, ahí va tu familia envidiosa. De seguro que están sembrando marihuana. Por eso tienen esa troca. Si te mudas a una casa, de seguro que está robando. La gente envidiosa. La gente es envidiosa. Celosa. No celebra el éxito. ¿Están entendiendo? Aquí una persona me está preguntando. ¿Es buena una limpia o no? Ay, ustedes. Dios mío santo. Dame paciencia, Señor, con tu gente. Dame paciencia. Amor, lo único que te van a limpiar es tu cartera, mi amor. El propósito de los curanderos, brujos, todos ellos, es hacerte volver con ellos. Por eso se mejora la onda al principio. Pero ellos quieren que tú regreses. ¿Cómo protegerse de la brujería o de algún trabajo que te hicieron? Bueno, la Biblia es muy clara. Cuando estás con el Señor, no te va a pasar nada. La mejor manera de protegernos es estar con Dios. ¿Están entendiendo? Si yo tengo a Dios conmigo, no me va a pasar nada. Ninguna brujería me puede hacer daño o mal o matarme si yo estoy con Dios. Me cubro con la sangre de Cristo. Sí. ¿Están entendiendo? Sí. Bueno, pues que Dios me los bendiga. Voy a ponerme... Algo. Para ver. Que Dios los bendiga. Síganme en Padre Adam Cotas Oficial. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Gracias.